La selección femenina de voleibol Sub-23 fue abanderada la tarde de este lunes previo al campeonato centroamericano a realizarse en Honduras. Te puedo decir que es un equipo joven con buen talento que hemos seleccionado a partir de la liga de primera división y de campeonatos nacionales que hemos celebrado en las distintas categorías, Sub-21, Sub-23 y próximamente el Sub-19. Estas jóvenes atletas se han venido desarrollando a nivel nacional y considero que tienen el nivel para representar a nuestro país en una categoría Sub-23. Con mucho entusiasmo se mostraron las 13 jovencitas que representarán al país con el objetivo de posicionarse en el medallero con la distinción dorada. Hemos estado teniendo partidos de fogueos con la selección mayor. Esto nos ha ayudado a acoplarnos como equipo, a ver en qué aspectos podemos mejorar y también entre nosotras tratar de apoyar a las muchachas que son nuevas, que tenemos nosotras un poco más de experiencia para que se sientan en confianza y acogida. El medallero de la edición anterior fue con el primer lugar para Costa Rica, seguido de Belice y Nicaragua que se adjudicó la medalla de bronce. Las acciones se estarán desarrollando del 28 de julio al 3 de agosto en el gimnasio Jorge Galeano en Tegucigalpa. Con información de Francela Álvarez y Cámara de Kevin Bosa, este es un reporte para el Comité Olímpico Nicaragüense.